La Sierra de Gomas resguarda a Bustamante, el recién nombrado pueblo mágico y el tercero de Nuevo León en recibir esta categoría. Un pueblo mágico debe tener una influencia del pasado, sea indígena o colonial, también debe preservar tradiciones y haber sido sede de acontecimientos históricos importantes. Parte de la magia de Bustamante reside en el pasado tlaxcalteca y español que perdura en sus tradiciones y gastronomía. Y una de las más deliciosas son sus semitas y variedad de pan y dulces típicos. Un ejemplo es el de las hermanas Caso de Luna. Ellas siguen la tradición de hacer pan en hornos de leña. Cada una de las cinco hermanas está especializada en un tipo de pan distinto. Nos da gusto porque sabemos que va a venir más gente, pero no sabemos nosotros cómo se va a manejar eso, si va a ser para beneficio de los habitantes o no. Necesitamos que se nos dé información. La panadería La Especial es otro tradicional negocio fundado en 1950. Su propietaria, Berta Santos, espera que este reconocimiento impulse al comercio. Ahora con lo de pueblo mágico, pues esperemos que esto detone más y generar todavía más empleos para que la población no tenga que salir a buscar trabajos. Los habitantes también presumen los paisajes naturales de su pueblo, como el Cañón Ojo de Agua y las Grutas del Palmito, que también hacen de Gustamante un pueblo mágico.